Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a charlas sobre marketing y emprendimiento, un espacio, ya sabes, en el que aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Quédate conmigo porque hoy me acompaña una invitada muy especial. Mónica Galán es entrenadora profesional de la comunicación, la oratoria y el comportamiento no verbal y una autoridad reconocida como Speaking Trainer. Es la autora del método Bravo, una herramienta definitiva y a la vez divertida para saber comunicar hablando en público en tan solo 5 pasos. También se dedica a la docencia en diferentes escuelas de negocio y cuenta con una amplia formación en habilidades como la programación neurolingüística o el coaching. Además, Mónica también es instructora experta en técnicas vocales y habilidades escénicas para oradores profesionales, formadores, presentadores de radio y televisión y empresarios independientes. Bueno, hola Mónica, bienvenida. Muchas gracias por concederme esta entrevista, por dedicarnos unos minutitos. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros hoy. Me hace tremenda ilusión. Así que quiero deciros a todas y a todos que soy fan, que me encanta que te sigo y que mi ilusión es aportar un granito de arena a esta gran comunidad. Genial. Quería contarte que una buena amiga me recomendó tu libro cuando se enteró de que me habían invitado a dar mi primera charla. Me dijo, tienes que leerte el método bravo de Mónica, Galán, por favor. Y la verdad es que tengo que decir que el libro me ha encantado, me parece súper ameno, me parece súper fácil. Es como que haces lo difícil que puede ser exponerse y hablar en público, pues lo haces muy sencillo, igual que cuando se te escucha a ti a hablar. Y yo quería preguntarte cómo empezó todo, cómo decidiste que te ibas a hacer experta en oratoria y sobre todo que nos ibas a ayudar a otros a aprender a hablar en público. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Porque cuando escribí el libro, yo creo que hay un punto que nos ha debido pasar a todos los escritores noveles, los que tenemos una obra, que dices, Dios mío, no suele leer nadie, no le voy a poder ayudar a nadie. De hecho, voy a hacer algo que no hago nunca, pero te voy a enseñar una figurita. Tampoco es que la figurita es comprada del chino, no en Finlandia, ¿vale? Sí. Y tiene una velita y siempre está aquí en mi escritorio. Si te quiero contarte algo, un poco más romántico, porque sé que estoy hablando con un perfil de personas sensibles e increíbles. Exacto. Yo encendía una vela y no soy muy mística, pero decía, jo, con que ilumine a una persona. Mientras escribía aquí, en este mismo ordenador, jo, con que ilumine a una persona. Y esa era mi ilusión, así que, bueno, pues me alegro de que esa persona seas tú, pero te digo con orgullo que son otras cuantas personas más. Estoy en siete ediciones. De un libro escrito en dos tintas. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que conozcan el mercado editorial, el mundo editorial, saben que cuando hay dos tintas, la mía es verde y negra, obviamente, pues necesitan tiradas muy largas, porque si no, no compensa y es una lata para la editorial. Entonces, son muchos, muchos miles de libros que dices, Dios mío, pues qué ilusión haber podido aportar un poquitín. Me alegro que una de esas personas seas tú y ojalá que te saliera seguro, súper bien, porque comunicas maravilloso. Así que, Felicidad, ¿te fue bien? Sí, me fue genial. Vamos, un subidón, un subidón. Bueno, es que eso lo contaremos en esta pequeña gran entrevista, que yo creo que no hay nada que se parezca, no he hecho jumping, no me he tirado en paracaídas, lo reconozco, pero sin ser tan, tan peligroso, me parece que no hay nada que se parezca a la adrenalina de hablar en público. Pero tú me preguntabas por el origen y yo prometo dar respuesta a esa pregunta. Fíjate, yo empecé produciendo radio, yo estaba al otro lado, estaba al otro lado, porque si habéis visto algún programa de radio en la tele o habéis estado en la radio, lo que se llama la pecera, ¿no? Yo estaba metida en la pecera y producía radio de un programa de psicología positiva. Y allí invitábamos a escritoras y escritores buenísimos, te reconozco que del mundo del desarrollo personal, a los que viniera, ojalá, ¿no? Ken Follett o Arturo Pérez Reverte o quien sea, ¿no? Pero sí venían escritores y escritoras del desarrollo personal y aunque yo admiro a todos los que tienen un buen mensaje que dar al mundo, te reconozco que había algunos que el libro era muy bueno, pero que a la hora de comunicarlo en la radio no tenían el empaque que tenían en la literatura. Igual que algunos de nosotros pues puede que seamos más o menos buenos en la oralidad y a la hora de escribir no encontramos las palabras, que eso también puede suceder. Pero a mí el otro lado me obsesionaba, porque claro, si había un gran profesional de... Yo que tengo un montón de libros que los veréis por aquí y a los que no entran, o sea que ahí arriba doy fe de que hay algunos más. Me he ido a la biblioteca. Cualquier escritor que no tenga, lo voy a enseñar, fíjate, estoy enseñando las tripas, ¿eh? Hola. ¡Madre mía! Estaba sin biblioteca... Ordenaditos por colores, ¿eh? Y aquí un top, un top y mucho cómic que también en la literatura científica hay mucha creatividad. Bueno, pero tú te preguntabas esto y yo te digo, el origen la radio y ver profesionales buenísimos, ponte del mindfulness, ¿no? Cualquiera de estos de aquí, naranjitas. Joder, pronto, alguien que era tan bueno, que ayudaba a tantísimas personas, a la hora de hablar no calaba el mensaje y esto me empezó a obsesionar. Y sin embargo también, pues combinaba la radio con organizar eventos muy grandes y veía a gente en el escenario, voy a decirte un Tony Robbins porque tengo la suerte de haber podido trabajar en la compañía para la que él trabaja, Saks of Resources, y decís, joder, pues tampoco es que esta frase sea, yo que sé, acción masiva. Bueno, acción masiva, pues es que hasta mi padre, que no me ha quedado carpintero, me decía, tú haz, tú haz. Bueno, pues el tú haz, Tony Robbins mete a 15.000 personas y dice, acción masiva. ¡Haced! Digo, bueno, pues esto también lo dice mi padre y no cobra millones de dólares, ¿qué hay aquí? Si el mensaje es tan sencillo, ¿qué hay? ¿Te das cuenta de los dos mundos? Yo decía, jo, algo hay en la forma de contarlo que hace que un mensaje más elaborado o menos elaborado funcione o no funcione. Entonces ahí me empecé a obsesionar y, bueno, pues lo bonito de estas entrevistas de personas tan valientes como tú, Lorena, es que de verdad queráis ver qué hay detrás. Y estos, pues no son la estantería, si es Ikea, porque era funcional, económica y lo más ecológica, creo, pero los libros son de verdad. ¿Qué quiero decir de esto? Que hay muchísima investigación detrás de los grandes escritores y escritoras sobre el mundo de la oralidad, de la comunicación oral. Y al obsesionarme con esta idea empecé a estudiar y escribí el libro que yo habría deseado haber leído. ¿Para qué? Para empezar a dar clase, para empezar a compartir ideas. ¿Ese es el origen del método Brown? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué historia tan chula! ¿Qué importancia tiene saber cómo hablar en público cuando se tiene un emprendimiento? Porque nos están escuchando muchas personas que tienen su negocio, que acaban de empezar casi seguro hace un par de años. Un emprendedor necesita saber hablar en público. Tú bien sabes que la respuesta es claro que sí. Todo el mundo necesita saber hablar bien en público. Sobre todo porque en público, yo creo que cuando decimos esto yo misma y me dedico a esta profesión, Lorena, pensamos, bueno, pues en un auditorio con miles de personas que es una sensación inigualable. Pero es que hablar en público es tener a dos clientes delante y tener que convencerles de cuáles son las bondades de tu producto, servicio o idea. Y eso es lo que hacemos los emprendedores. Tener un producto, un servicio o una idea lo más eficaz, eficiente y efectiva posible, o por lo menos la promesa de que lo será. Y si no lo comunicamos, la verdad es que es muy difícil que seamos capaces de lograr clientes. Y hoy hemos hablado de romanticismo, pero sin clientes no hay ingresos y sin ingresos no hay emprendimiento. Hay ONGs o voluntariados, mejor dicho, más que ONGs. Quiero decir, tú puedes hacer cosas por la vida, por el mundo, por las personas, pero desde luego no podrás buscarte una forma de vivir. Así que, por supuesto, si para todo el mundo es imprescindible hablar en público, ya para una emprendedora o un emprendedor es condición sine qua non. Es decir, si no tengo la capacidad y todos, la posibilidad de mejora, porque yo misma sigo asistiendo a clases, sigo a gente, de pronto averiguo cómo hacer dibujos para la hora de mis presentaciones, poder utilizar el rotafolio, ¿sabes? Estos papeles, el flipchart. O sea, todos tenemos posibilidad de mejora, pero es que cada uno de los emprendedores necesitamos básicamente poder comunicarnos bien. ¿Y qué es el miedo? Porque, vale, Mónica, yo lo necesito, pero a mí me da mucho miedo ponerme delante de X personas, aunque sean dos, o ponerme delante con todos estos cambios tecnológicos, todas estas redes, todas estas plataformas, ponerme delante de una cámara simplemente y hablarle, ¿no? Aunque esté yo sola. Y supongo que te lo habrán preguntado diez mil veces, pero ¿hay remedio contra ese miedo escénico? ¿Nunca termina de irse? ¿Lo único que podemos hacer es manejarlo? Bueno, yo leí una frase una vez, y de hecho creo que está dentro del libro, que dice, bueno, la idea no es perder las mariposas en el estómago, es hacer que puedan desfilar con cierta belleza, ¿no? Hay una traducción ahí un poco rara, pero yo pienso lo mismo, o sea, yo no querría salir, ni he logrado salir nunca, hablar en público con nervios cero. Yo identifico nervios cero a... Claro. Me duermo. Me duermo. Entonces, siempre hay que tener cierta tensión, desde luego que sí, igual que hay que conducir con cierta tensión. Todas las personas que nos estén escuchando, que ya lleven muchos años con el carnet de conducir, seguro que se recuerdan tensos, tensos, tensos con aquel volante. Yo, de hecho, muchas veces, según lo que tenga en la cabeza, al acabar de conducir, digo, Dios mío, pero como he agarrado tan fuerte el volante, por favor. O sea, le pasamos la tensión, ¿verdad? A los objetos que tenemos. Hablar en público pasa lo mismo. Yo creo que siempre hay que tener cierta tensión. Lo que pasa es que si es excesiva, si hay un miedo, lo que hay falta es trabajo. Es decir, yo quiero dejar una frase así latente en esta maravillosa entrevista que es, para hablar bien en público hace falta una soma, una sola cosa. Pensar bien en privado. Para hablar bien en público hace falta pensar bien en privado. ¿Qué quiero decir con pensar bien en privado? Bueno, pensar bien sobre mí. Es decir, soy capaz, voy a intentarlo con mucha ilusión, tengo un regalo que darle a las personas que me escuchan, tengo información valiosa que compartir. Eso es pensar bien sobre uno mismo. Pensar bien sobre lo que tienes que contar es trabajar el mensaje. Por eso, bravo, son cinco letras y, como tú bien sabes, va de la bienvenida a la ovación. Es decir, parte en cinco partes, que en realidad son tres, porque en la primera parte hay tres letras, la introducción, nudo y desenlace de cualquier texto de los que conocimos desde que empezamos a estudiar en el colegio, esas tres partes aristotélicas del teatro clásico. Entonces, yo creo que lo que falta cuando la gente se pone tan nerviosa es, oye, no tenemos el trabajo previo, el pensamiento previo sobre nosotros, sobre nuestra temática y, en última instancia, yo creo que además de esto me preguntarás algo, no pensamos bien sobre la audiencia, ¿no? No le ponemos en el centro de la importancia. Nunca somos ni nosotros ni la temática, sino las personas que van a recibir esta información. Entonces, las personas introvertidas también pueden ser speakers, pues buenos speakers. Bueno, no solo eso, es que muchas de las veces son los mejores. Piensa que la introversión, yo te reconozco que la persona que yo más amo, de la que estoy profundamente enamorada, también es un gran, gran speaker. Él es Rubén Turiento y tengo la suerte de que un escritor maravilloso acaba de sacar un libro fascinante que se llama Haz que suceda y él es súper introvertido. La gente no se lo que... Introvertido significa que él recarga pilas cuando está en soledad. Si hay alguien que me está escuchando va a decir, ah, es eso, no es ser tímido. Bueno, a veces va de la mano, pero él necesita ciertos, después de tanta exposición, necesita ciertos momentos de recargarse en soledad, de leer, de encontrarse a él mismo, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y luego, es verdad que además es que él es ciertamente algo tímido. Y muchas de las veces las personas tímidas son las personas que más han conectado con su vulnerabilidad, más tiempo han dedicado... Estoy haciendo un cliché, ¿no? Pero más tiempo dedican a estudiar sobre una temática, en su caso, técnicas de motivación, de estrategia. Es un gran estratega, ayuda a lograr objetivos. Y me doy cuenta con eso de que absolutamente todas las personas podemos aprender a hablar en público, pero especialmente las personas que son introvertidas van a tener, van a desarrollar una cualidad sobre una temática alucinante. Y los que somos más extrovertidos, y ahí no te voy a mentir, yo siempre he tenido cierta debilidad por compartir en público y tal. Pues quizá cantaba en grupo con mis amigas. O sea, no he tenido, es cierto, demasiada timidez, pero no sabía hablar en público. Y la primera vez que me lo pidieron fue un error. Así que sí, todas las personas pueden hacerlo. Las personas que se sientan más introvertidas que escuchen esto van a notar que en realidad son más centrados y más permeables a una temática y ofrecer eso va a ser fascinante. Y alguna vez te han preguntado o te han dicho después de haber animado a, bueno, imagino que mucha gente después de haber leído tu libro se ha puesto en contacto contigo o en eventos o tal y te han dicho que no, Mónica, que yo no valgo para esto, que a mí no se me da bien. ¿Te han dicho alguien eso? ¿Qué parte se aprende y qué parte se tiene que tener? Porque hay mucha gente que dice que es como algo innato, ¿no? Se le da bien porque tiene esa chispa, ¿no? Como si fuera una varita mágica. Tal cual, no, 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 nada más lejos. Fíjate, yo te decía ahora que siempre he tenido cierta extroversión y sin embargo cuando me encargaron la primera vez que hablara de coaching, que fue de lo primero que yo empecé a estudiar del desarrollo personal, me paralicé. O sea, pensé que no iba a ser capaz de hablar. A ver, cuando alguien me dice que yo no, que yo no, que yo no, lo que suele haber sucedido es que tienen una mala experiencia. Oye, me salí a hablar en público y según yo me quedé en blanco o se rieron de mí si es que de repente nos remontamos a ese momento de la adolescencia que nos ha tocado a todos y a todas hablar en público. O sea, suelen ser personas que han tenido una mala experiencia en su adultez o en la infancia, ¿no? Infancia adolescente. Todo eso es el principio de mi trabajo. O sea, claro que se puede corregir. Claro que se puede corregir. No he conocido todavía a nadie con el que empezara a trabajar y no lograra resultados excelentes. Mira, yo no soy ni foniatra ni logopeda y de hecho tengo, tuve un cliente que es muy amigo y él lo cuenta en una charla suya, no voy a decir el nombre, pero él sí habla de mí en su charla que está subida en YouTube, que de hecho tenía cierto tartamudeo. Y trabajamos la fluidez de la oratoria, yo jamás he prometido eso en el libro, pero trabajamos la fluidez de las ideas y de la oratoria y aunque en algún momento es una persona que se queda algo enganchada en algunas frases, quedó un resultado que la gente no se lo podía creer. O sea, que por el momento, y si ya hubiera una patología, simplemente no soy yo la profesional, también hay que tratar con alguien experto en el habla o una cuestión patológica que tuviera que ver con el físico, no soy doctora ni muchísimo menos, pero sí tiene que ver con el discurso y con... La seguridad. Exacto. Enfrentamos el discurso, los resultados hasta el momento, cruzó los deditos, Lorena, son excelentes. O sea, que todo el mundo puede hablar bien en público. Escuché una vez en una charla de... pues de estas que pones YouTube como en automático mientras haces otras cosas, ¿no? No le estaba prestando mucha atención, pero es verdad que eso consiguió que me... tal. Iban saltando unos vídeos a otros, todo esto para decir que no es exactamente el vídeo en el que lo escuché, pero sí que escuché a alguien decir que Beyoncé, que parece la mujer más segura de la Tierra, pues antes de salir al escenario se mete en su papel, ¿no? De Sacha Fierce o algo así, para sentirse más confiada y poder actuar de esa forma tan brutal que actúa, ¿no? ¿Consideras que cuando hablamos en público también tenemos que interpretar un papel? ¿O crees que eso puede ayudarnos a tener más confianza? Mira, te voy a decir algo para honrarte. He hecho desde que salió el libro en febrero del 2018, o sea que ya hace, he hecho cientos de entrevistas y muchísimos podcasts, lo incluyo dentro de las entrevistas, no miles, que oye, que hay gente por ahí con bestsellers brutales, pero yo he hecho muchas, muchas entrevistas y nunca me habían preguntado esto y es buenísimo. Sé la historia de Sacha Fierce, me parece que era como la fiera Sacha de Beyoncé y la entiendo. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está escuchándonos ahora, Lorena, sabe que yo, por ejemplo, en mi caso, diciendo mi nombre, hay muchas Mónicas. Hay una Mónica niñita, cuando me pongo mala y tengo la posibilidad de pasar por casas de mis padres, les pido caldo y me hago otra vez pequeña. Cuando estoy con mis sobrinos y hubiera alguien por la calle armando jaleo, puedo ser la más fiera defendiendo a lo más parecido a tener polluelos, que yo no soy mamá. En el trabajo puedo ser súper divertida si es una conferencia sobre el método Bravo o súper centrada si estoy en Harvard o en la NASA dando una clase y les considero, o en tornillos Pepe, profesionales de lo suyo. Es decir, hay muchas Mónicas dentro de mí, hay muchas Lorenas dentro de ti y alguna hay, pues que es salvaje. Igual que si nos diera ti y a mí por cantar, tendríamos que meternos ciertamente un poco con el papel. Pero piensa que yo incluso cuando yo me pongo un traje y un tacón, dentro de que no voy disfrazada de nada, bueno, alguna vez se siente uno más disfrazado si no suele usarlo, pero ya te metes en el rol de, bueno, pues esta es la parte de Mónica profesional. No puedo echar las gratuitas en el Niño Jesús, en el Hospital Niño Jesús, pues voy en jeans, voy en vaquero y en zapatillas de deporte, de unas bambas, ¿no?, que decimos, y una camiseta pues de casi la misma que me pongo pues para dar un paseo por el retiro. Entonces, yo creo que para Beyoncé, que yo también he escuchado el caso porque ella es como, ¿no?, tan diva, pues ella no tenía esa sensación. Ellas dicen que empezaba a cantar gospel, muy jovencita, pues imagínate en este marco iglesia a como ella sale ahora, ¿no?, de exuberante, lo que sería la palabra. No me parece mal, yo no soy psicóloga, ya lo sabes, yo te lo decía antes, no me parece mal jugar a ese otro rol para darte permiso. Yo me hago la valiente cuando tengo que conducir por un sitio que me da miedo. Me hago la valiente, hago como si lo fuera para acabar siéndolo de alguna manera. Entonces, a mí no me parece mal. Yo creo que lo que ha pasado con Beyoncé es que uno acaba encontrándose en su propia piel. O sea, ya no le hace falta esa Saphirs porque... Claro, y descubriendo cosas de ti que no conocías, estas facetas. Mira, al final hay una cosa. Yo el otro día daba una charla para 3.000 mujeres en Honduras y fue un tema de liderazgo femenino, Lorena, súper, súper bonito. Y hay un punto en el que si lo reducimos a lo absurdo, si lo resumimos en la línea más transversales, hay un punto de darse permiso. Yo no soy escritora, ya me lo has oído en el principio. Yo soy autora de un método y ahora a ver si le damos a un nuevo libro. Pero soy autora de un método, no me siento escritora. Pero tuve que jugar a serlo. Por eso encendía la velita o por eso me creía. O sea, cuando subes al escenario, pues tienes que jugar a serlo. Y un día te conviertes. Un día te das cuenta que siempre lo has sido. O que nunca lo eres, pero que cuando subes hay otra parte de ti que surge. Yo creo que esa parte nos tenemos que dar permiso. Esto es lo que te contaba, don Duras. La sensación de... Yo trabajando con estas mujeres les decía, daros el permiso de ser quien queréis ser y os vais a acabar convirtiendo en esa persona. Yo creo que hay algo muy bonito. Por supuesto, no soy la primera persona que lo dice, ni muchísimo menos. Ya decía Aguete, ¿no? Oye, trátales como pueden ser, no como son. Y hay un camino de desarrollo. Pues en el escenario con hablar en público, lo mismo. Por eso de todas las temáticas que pueda haber aquí en la edad cientos de libros, para mí hablar en público es de los mejores. Porque ayuda no solamente a que los mensajes lleguen a más personas, sino que también hay un trabajo muy profundo de autoestima. De dar permiso, de darte la oportunidad, de concederte la oportunidad de ser quien quieres ser. Claro, claro. ¿Y qué cosas nos pueden ayudar para sentirnos más confiados cuando estamos frente a una audiencia? Yo no sé si funciona eso de imaginarse a todo el mundo desnudo, porque a mí me daría muchísima vergüenza. Bueno, entre vergüenza y entretenimiento, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor sería como... Para nada. Fíjate, cuando antes te decía hablar en público significa pensar en privado o exige pensar en privado, yo te decía piensa bien sobre ti mismo, que es lo que estamos hablando este rato de la conversación, piensa bien sobre tu temática, prepárala con el motor de Bravo, B-R-A-V-O, bienvenida, reconocimiento, autoridad, valor y ovación. Y piensa bien en tu público. Y pensar bien en tu público. Y pensar los desnudos creo que son antagonistas. Incompatibles. Hay un oxímoron. Yo jamás me imagino que el público, como yo, necesitará ir a la SEO todos los días, pero no necesito pensarlo en ese momento ni que estén desnudos en su piel debajo de las ropas que lleven. Para mí, de alguna manera, mi forma es del respeto. Le estaba haciendo un Spanglish. Es faltarles un poquitín al respeto. Yo lo que hago es pensar que son los protas, pero no los protas sí que son más que yo. Yo pienso, nadie más que yo, nadie menos que yo. Eso por un lado. Por otro, si yo soy los protagonistas, que se pongan nerviosos ellos. Yo estoy aquí para servirles. Entonces, por eso les pregunto, oye, ¿cómo estáis? ¿Cuántos de vosotros pasáis un buen rato cuando tenéis que hablar en público? Y entonces ya ellos, yo, sí, no. Ya son ellos los protas y yo, de alguna forma, me quito de ese foco terrible y también me relajo porque son ellos los protagonistas. No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Te estoy explicando. Porque son nosotros los que, los que, las ponentes, los ponentes, los que les servimos, ¿no? Y somos un canal maravilloso y en ese canal lucimos, vamos a no mentir, ¿no? A la que pasa en ese tubo de bambú, me invento la metáfora, pasa en esa tubería, pasa el agua, pues también florece. Pero el agua pasa para que llegue a la audiencia. Entonces, yo esto lo he oído muchas veces. Creo que son cosas que se decían antes, barbaridades. Yo escuchaba cuando estaba en el colegio que cuando alguien se quema, había que echar pasta de dientes. ¿Tú has oído eso? Sí, sí. Es lo peor que se le puede echar a una quemadura porque es corrosivo o abrasivo, mejor dicho. No sé si corrosivo está bien mucho, pero abrasivo con total seguridad. Lo que se le debe echar a las quemaduras es agua fría y enseguida ir al médico a urgencias que son los expertos en ayudarnos, ¿no? Entonces, son cosas que antes se decían pero que ya no podemos seguir replicando, Lorena. Perfecto. Bueno, Mónica, pues no tengo más preguntas. Te agradezco muchísimo este ratito que has pasado con nosotros y todas las cosas que nos has contado. Me han encantado y para cuando quieras volver, ya sabes dónde estamos. Bueno, me encantará. Ya hay gente escuchando esto de... Bueno, mira, aquí hay muchas colegas y gente profesional que está deseando también pasar por este maravilloso podcast. Nada, felicitarte. Y a ti que estás escuchando esto, pues felicitarte también porque podrías estar haciendo cualquier otra cosa y sin embargo quieres seguir aprendiendo para mejorar tu producto o servicio de idea pero sobre todo para mejorarte a ti. Así que felicidades y muchas gracias por contar conmigo. Gracias a ti, Mónica. Chao. 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 Chao.